¡Hola panditas! Bienvenidos a Hi Kali, yo soy Kali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermoso, precioso y maravilloso canal. Y hoy panditas te traigo un video donde me voy a pintar por primera vez desde que tengo uso de razón, de que me pinto el cabello y me voy a pintar yo solita en tono gris. Así que si quieres ver el procedimiento y qué es lo que haré, te invito a que vayas a ver el resto del video. Bien panditas, ¿por qué? La pregunta aquí del millón es el por qué. ¿Por qué Kali? ¿O sea, no te sirve el mar presente? No, claro que sí me sirve. El problema de que yo tengo el cabello es que si ustedes recuerdan, y si no les dejaré una foto, es que yo al momento de pintarme el cabello me dejaron las raíces rositas. Bueno, me ha costado, la verdad, me ha costado un trabajo batallar con esas raíces. De hecho, si observan aquí, aquí está como todavía pastel, rosa pastel. Cuando se matizan se vuelven a un tono lilita. Se ve padre, pero la verdad como que ya de repente me molesta un poco traer como que los colores, un cabello de colores sin ser uniforme. A veces me cuesta mucho batallar con esos visos amarillos, ocasionados por las raíces rositas, porque de repente se decoloran, de repente no agarran bien el matizante. Eso es lo que quiero, ya es literalmente matar esas raíces, matar el tono rosita. Ya lo quiero todo gris, todo parejo. Y pues vamos, esperemos que me quede como yo quiero. Así que vamos a ver qué tinta voy a usar. Bien panditas, yo voy a usar el cool. La verdad yo quería el color tech, pero aquí por mis barrios no es como tan fácil el acceso al color tech. Este es un tono plata, este es plateado. De hecho, creo que este quedaría perfecto, porque la verdad se me ha ido oscureciendo con el matizante, ya más bien parece gris acero mi cabello. Esperemos, no me voy a hacer extracción de color, nada. Lo voy a pintar encima y a ver qué pasa. Lo que pasa panditas, es que yo tengo un tono en tinte fantasía. No compré el semipermanente, ¿por qué? Porque el semipermanente se tiene que aplicar con peróxido. Y la verdad, yo ya tengo un proceso muy fuerte. Entonces voy a meter uno que solamente se mete con agua, si es que lo quieres meter con agua, y si no, así. Entonces vamos a ver si funciona. Voy a ir por unos guantes, porque no sé cómo reacciona este tinte. Mañana yo tengo evento, también por eso quise hacer el procedimiento hoy, porque mañana yo tengo un evento y quiero ir lo mejor posible. Así que vamos por los guantes. Ya tengo mis guantes panditas, traigo también un bote donde voy a vaciar mi tinte, mi brochita y por supuesto mi tinte. Vamos a ver. Trae solamente uno, no sé cuánto tenga que usar. Este lo puedes disolver con agua opcional. Entonces, pues la neta yo soy bien bobona y aquí tengo agua por si se me ofrece. Para los que no saben, para esto sirve la tapita. La volteas y listo. Entonces vamos a ir desde acá. A ver, vamos a ver. Como ven, es morado. Porque, pues es como un neutralizador de color. Entonces vamos a ponerlo todo bien. Tengo que leer bien cuánto tiempo lo debo dejar, porque si no, en vez de plateado va a ser un precioso morado. Yo creo que con eso vamos a ver. Sé que los tintes deben durar una aproximada de 40 minutos, pero esto no me dice. Voy a ver si abriéndolo el envase. Tiene que ser de 25 a 45 minutos. Porque este panditas es un morado, o sea que es como un matizante. Ay, esperemos que me agarre. Porque, pues como ven panditas, yo ya tengo matizantes. Entonces yo lo voy a usar así. Hoy no voy a usar matizante a la hora de lavarlo. Y pues va a moada. Tengo mi brochita. No sé si echarle agua. Le voy a echar agua. No, no, mejor no. Mejor directa, por cualquier cosita. Y mi espejo. Espejito, pajito. Oye, ¿dónde está? Que miren, por ejemplo, aquí tengo ya un rosita. Tengo mucho. De hecho, por aquí tengo muchos rosas. Y ni se diga cuando lo alzo. Y por aquí incluso, y aquí ya es amarillo, ya no es rosa. Pero bueno, vamos a darle. Tenemos que esta pinza. Voy a agarrarla. Y que Dios sea piedra. Gracias. 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 Voy a usar otro espejo para terminar la pica. Unos momentos después. Pues ya me pinté el cabello. Queda así. Se está oscureciendo. Voy a esperar los 45 minutos y me voy a bañar. Y ya les enseñaré el resultado yo creo que mañana. Porque ahorita después me voy al gimnasio. Un poco loco, ¿no? Que me bañe antes de ir al gimnasio. Pero no me puedo quedar así tanto tiempo. Y pues finalmente no me alcanzó todo el tinte. Debí haber comprado otro. No me alcanzó. Hice lo que pude. Algunos lugares taparon. Otros no. Pero creo que el resultado me va a gustar. Porque por lo menos las capas de enfrente salieron bien. Así que voy a esperar el tiempo. Me voy a lavar. Y les voy a enseñar yo creo que el resultado. Nos vemos. Mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!